Han transcurrido cuatro años, pero la familia de la ingeniera María Carolina Hidalgo insiste en la tesis del homicidio. La joven fue encontrada sin vida al interior de su vehículo, al fondo del río Valdivia, tras estar desaparecida durante un mes. El padre de María Carolina señaló que existen antecedentes que confirman que la profesional no murió por sumersión del vehículo. Existen innumerables diligencias pendientes en la causa, llevada por doña Tatiana Esquivel, que no se han realizado o se han realizado en mala forma. Y una diligencia principal que está pendiente es un peritaje que está haciendo la doctora Carmen Cerda, que es la jefa del Departamento Forense, de Medicina Forense de la Universidad de Chile, en el cual, en un informe preliminar que ella despachó a la Fiscalía, indica de que mi hija no murió por sumersión, sino que fue muerta o acometida por terceras personas y lanzada al río en el auto B&B, que es un auto que nunca fue de ella, como muchas veces ha dicho la prensa, ese auto nunca fue de mi hija. Ese auto siempre lo manejó el sujeto imputado, ¿no es cierto?, que aparece como principal sospechoso. No cae duda que el informe de la doctora Carmen Cerda, como lo ha señalado don Alfredo, que es con respecto al peso de los pulmones de la víctima, el cual establece que el peso aproximadamente, un peso de una persona normal, y no como tendría que ser el peso de una víctima que muere por su margen, que tendría que ser aproximadamente entre 800 gramos a un kilo. Esa es la causa en la que podría dar vuelco completamente esta investigación, y el cual establecería obviamente que la víctima fue tirada o sumergida al agua, pero ya fallecida. ¿Cómo se usa peritaje? ¿Fue una autopsia o fue un mera peritaje? No, fue un peritaje emitido por el que está realizando la doctora Carmen Cerda, en contribución con el peritaje realizado por el Servicio Médico Legal, el cual no establece esta situación. Peritos de la causa reafirman lo señalado por familiares y los abogados queridientes, en el sentido que la mayor probabilidad es que se trate de un homicidio. Bueno, la mayor probabilidad respecto a los elementos empíricos, a los hechos y al suceso, a los acontecimientos como se fueron desenvolviendo, apuntan a que la modalidad de muerte más cercana a la investigación es la intervención a terceros, al homicidio. Hay que comprender que el día en que se apareció María Carolina, ella tenía hora para casarse, o sea, ella debería haber estado casándose y ante una negativa de ella, por parte de ella, en horas posteriores ella desaparece y después figura sin vida después de un cierto tiempo. Entonces, eso es básicamente, las personas, las modalidades de muerte son solamente cuatro, la causa natural, el accidente, suicidio y el homicidio, y en este caso en particular, la mayor probabilidad apunta a la intervención a terceros. En audiencia efectuada en el Tribunal de Garantía de Valdivia, se procedió a revisar el estado jurídico del caso, ya que la causa había sido judicializada, pero no formalizada. Había una autorización de juez de garantía y, por ende, era necesario, como juzgado de garantía, saber cuál era el estado del procedimiento. Se dio a conocer por el Ministerio Público que la causa seguía en investigación, que hay una serie de diligencias importantes pendientes que están realizándose, y, asimismo, se le comunicó a la parte creyente presente en audiencia que el Tribunal estaba llano a escuchar todas sus peticiones y, asimismo, a resolverlas en la medida de lo posible. Desde ocurrido el hecho, el año 2015, los familiares señalan que ha sido un constante esfuerzo por lograr que el caso no se cierre. Recalcan que continuarán adelante hasta lograr demostrar que la muerte de María Carolina fue un femicidio. ¿Se acuerdan de alguna otra revisión por la defensa de la ley? Gracias.